¡Oh, es increíble, Gilbert! ¡Ni pudiste enfrentarte a mí! ¡Pero nada! ¡Puede que... ¡Separación! No, corazón. Queens, prometido. No, amor. Alarmado, no estar solo siempre. ¡Diana! ¡Despierta! ¡Últimas noticias! ¡La noche de las ruinas! ¡Olvídalo! Gilbert no me amaba en absoluto y me escribió una carta con mi propia pluma para decírmelo. ¡Winifred! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué curioso verte aquí! ¡Te veo bien, Ana! ¡Feliz! Y tú, encantadora, como siempre. Irás camino de París. ¿Ya te lo ha dicho? Bueno, no con tantas palabras, pero la mayoría lo sabemos. No doy crédito. ¡Me lo prometió! Vienes a regodearte, ¿verdad? Porque si no, te importa. ¿Regodearme? Ah, perdona, no te entiendo. No correspondido. Ah, debería haberlo visto. Bueno, me quito el sombrero ante ti. Estás liada. De acuerdo, me voy. No quería interferir, solo estaba de paso. Espero que tú y Gilbert tengáis una maravillosa vida juntos. Espera. ¿Con qué? ¿De verdad no lo sabes? ¿Gilbert no te ha dicho nada? ¿Decirme qué?